Si Dios fuera mujer Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice Y si Dios fuera una mujer Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse Vaya, vaya, si Dios fuera mujer ¿Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza Y dijéramos sí con las entrañas? Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez Para besar sus pies no de bronce Su pubis no de piedra Sus pechos no de mármol Sus labios no de yeso Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos Para arrancarla de su lontananza Y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe Ya que sería inmortal por antonomasia Y en vez de transmitirnos sida o pánico Nos contagiaría su inmortalidad Si Dios fuera mujer No se instalaría lejana en el reino de los cielos Sino que nos aguardaría en el saguán del infierno Con sus brazos no cerrados Su rosa no de plástico Y su amor no de ángeles Ay Dios mío, Dios mío Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer Qué lindo escándalo sería Qué venturosa, espléndida, imposible Prodigiosa blasfemia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!